Policía Nacional, buenos días. ¡Abra la puerta! La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una banda delincuencial que estaba dedicada al hurto de equipos logísticos, eléctricos y electrónicos utilizados en los pozos petroleros. En esta operación denominada Pegasus, se captura el presunto cabecilla de la banda, quien era conocido como El Negro, el cual tenía como zona de injerencia el área rural de las provincias de Mares y Soto. Este proceso investigativo, según las autoridades, continúa con el propósito de identificar y desarticular toda la cadena criminal llegando hasta los compradores de estos elementos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.